Porque solo el pueblo salva al pueblo. Se acabaron estos años de presidentes que dicen mentiras y vienen años de libertad, vienen años buenos. Declarar la emergencia sanitaria. ¿Cuál es el secreto de Uruguay? ¿Cómo este país latinoamericano ha conseguido salir airoso de la batalla contra la COVID-19? Medidas rápidas y claras, excelente respuesta de la población. Ya todo el mundo puede manejar sus propias perillas. En los últimos días la pandemia se aceleró y dejó a Uruguay como el país con más casos nuevos por día per cápita. ¿Será uno por día máximo las personas que se nos murieron? ¿Será uno por día máximo las personas que se nos murieron? Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Presidente, ¿cuándo está la vacuna? Lo vi en sus ojos. Están chochos en Uruguay. ¡Feliz, feliz, feliz! Porque ayer superaron la cantidad de vacunas que tenían previstas de arte. La calle Hulk. La calle Hulk. No solo sale a hablar, va a la playa, va a hacer compras, se baja del auto y se saca fotos. Usted no es un tipo común. La calle pobre. Ahora soy presidente de la república, pero soy bastante normalito. El presidente le había dicho que se iba a manchar la ropa y efectivamente se manchó la ropa cuando comía con salsa de tomate. El diálogo es el principio y fin de un vicepresidente. Por ahí, si puedo, va a ir mi aporte. Decretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad. Así que cállense la boca y siga con respeto. Tiene un equipo económico que para mi gusto es tremendamente ortodoxo, festeja los balances, festeja el ahorro. Tal que realmente de un día para el otro, dijo no como más, no puedo comer más. El Estado hizo el esfuerzo que podía hacer, que no fue suficiente. Un crecimiento para el año 22 de 3,8%. ¿Cuándo va a derramar eso y va a sentirse en el bolsillo de la gente? Cri, 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 cri. Estamos preparados. Es ahora. Varios cambios en el gabinete. Talvi, Bartol, Uriarte y ahora Germán Cardoso. Con Cardoso no pasó nada. En la campaña electoral dijo un montón de cosas como no subir los impuestos y si ahora lo está subiendo y no subir los combustibles. Todo eso está. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! ¡Se terminó! No me acuerdo. No se acuerda. O no me lo quiere decir directamente. No me acuerdo. La ley de urgente consideración es una buena ley y la vamos a defender porque es un compromiso electoral. Ponemos la encuesta de equipos y vos decime... Pero mirá que la encuesta daba que la firma no llegamos. No sé si viste, pero entregamos... No, pero en serio. Pero mirá que la encuesta daba que la firma no llegamos. No sé si viste, pero entregamos... No, pero en serio. El 51% de los uruguayos aprueba la gestión de gobierno. Y casi uno de cada cuatro uruguayos desaprueba abiertamente la gestión. La calle POU es uno de los presidentes uruguayos mejor evaluados a los dos años de gobierno. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la república. Cambia todo en este mundo. ¿Entonces? Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. La story y vergarismo. La story y vergarismo. La story y vergarismo. Volvieron las carteras. Volvieron las carteras. Volvieron las carteras. Te doy la cola.